Este texto de las cartas de un flojo es sorpresivo, es audaz en relación con los ambientes montevideanos de aquella fecha en que se cerraba el signo. Fueron escritas en Montevideo, tienen primer destino en las páginas de un semanario bonaerense, El Sol, que era pregón de insurgencias sociales en donde hacían alianza en literatura y revolución. Eran vísperas del 1900, tras la publicación en El Sol de Buenos Aires, la lectura en el Centro Internacional de Estudios de Montevideo. Publicación y lectura abrieron polémica en los ambientes inmediatos a ese comentarista atrevido y disconformista que era Florencio Sánchez. Primera carta. Orientales y basta con eso. Mi querido amigo, mucha paciencia te pido y te conserves quedas, las manos y la lengua. Si no te sientes con fuerza para hacerme esa concesión, renuncia a leer estas líneas, rómpelas y hazte la cuenta de que como tantas otras, ha dejado y yo he dejado sin respuesta la última carta tuya. Porque, si tanto te ha mortificado mi anterior apreciación acerca de los orientales, los uruguanos, tus compatriotas, ah, y los míos, si el hecho de nacer y educarme en la pintoresca Montevideo determina tal afinidad, de lo cual no estoy realmente muy convencido. Me imagino el efecto de las verdades de apuño que aquí pienso estamparme. Te van a producir mucho efecto y me asalta el temor de que me sueltes a pedirme cuenta de mi osadía a ese indio charrúa que tienes adentro y que parece haberse parapetado en el espíritu de la mayoría de los orientales. Gracias.